del partido de la liberación dominicana llaman a la sensatez a los miembros del comité central organismo convocado para el próximo 27 de octubre para discutir lo relativo a las primarias nuestro compañero Juan Reyes está en directo y nos tiene los detalles Juan, buenas noches Gracias, así es, buenas noches en la reunión del comité central convocada para el próximo 27 de octubre comienza a dar de qué hablar y es que dirigentes de las diferentes corrientes internas en este partido llaman a la sensatez para este encuentro dicha reunión está pautada para definir el método de escogencia de los aspirantes para puestos electivos para el proceso electoral del año 2020 Domingo Jiménez de la corriente del expresidente Leónel Fernández precisa que no se puede atropellar y que se debe pensar en mantener la unidad peledeísta mientras que Melanio Paredes aboga para que se mantenga la unidad peledeísta Ante esta situación que se está dando lo que procede es manejarse con prudencia, con inteligencia y estando nosotros conscientes de que la militancia del PLD va a defender el derecho que tiene a decidir quiénes le representan O sea, imponer decisiones en un organismo que está claramente evidenciada con relación de fuerzas no tiene sentido La convocatoria del Comité Central de parte del Comité Político se debe ante el plazo dado por la Junta Central Electoral para que antes de diciembre esté definido el tipo de padrón para escoger los candidatos para las elecciones del año 2020 Eso es todo lo que tengo por el momento Regreso contigo al estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!